La institución de Santa Rosa, que va a ser importante, que es una institución, campeones en arte y en cuanto a nacionales escolares, cuenta como amplio salón de su banda grande, el licor de los alumnos, profesores personales de Incapitivo, cuáles de familias, saludos con mucho amor a la institución de Valoración de Milagroso Universales. Dios bendiga mi Perú, Dios bendiga la patria. La institución de Bolivia, linda vega Santa Rosa, siempre me abran como el pueblo de mi Perú. Gracias a la institución educativa, linda vega. Se prepara la institución educativa Divino Corazón de Jesús. Queremos agradecer también la presencia del personal del suelo de salud, especialmente a la licenciada Armada Lavaro. Gracias por estar con nosotros, licenciada, colaborando también y deniendo un homenaje al pueblo de mi Perú, a nuestra patria, a nuestro bicolor nacional. ¡Serenada! ¡Es plan por rojo! ¡Es plan por rojo! Ya la institución educativa. ¡Es plan por rojo! ¡Es plan por rojo! ¡Es plan por rojo!